Mientras estábamos en el corte, dialogábamos con César obviamente los manejos, ¿no? Siempre esta mirada eficientista, tan, ¿cómo se decía? Manganaro Boy, Stan Sovich Boy de estos jóvenes brillantes que en realidad tienen casi un complejo con lo que tenga que ver con lo público, ¿no? Es a privatizarlo y a quedárselo para un grupo de amigos en los cuales después ellos intervienen. Algo parecido en Neuquén con los negocios privados, vieron que Quiroga ama lo privado, no todo lo que sea público que se privatice. Y el gran problema siempre del Río Grande o las costas, ¿no? De cómo reducir todo lo público a una cuestión nominal. Nombraste a Bertoya, que es un funcionario que incluso está involucrado en los sobresueldos. ¿De dónde viene Bertoya? La verdad que no tengo idea. No es neuquino, pero le ha ido bastante bien. Y es el hombre que, bueno, que tiene un presupuesto muy importante en la parte de la producción. Él es muy amigo de los bodegueros. Sí, por lo menos, por lo visto, para aquel lado le ha ido bien. No han devuelto nada de lo que le dieron igual, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que los trabajadores de la producción vienen planteando varias deficiencias en el organismo. Y bueno, habría que sentar en una mesa realmente a escucharlos y a resolver el problema. Ellos, la parte de, qué sé yo, todos los trabajadores de la producción de Chosmalal tranquilamente pueden ayudar al criancero. Más, hay algunos lugares que se le han quedado con tierras de veranada a los crianceros porque le dicen, bueno, vamos a forestar. Y arrancan con una forestación que, bueno, y terminan poniendo 2.000 plantines en una italia, ¿no? Entonces no hay posibilidad de hacer las dos cosas. Es decir, el criancero con sus animales y los pinos. Porque abajo de los pinos no crece absolutamente nada. Entonces no hay pasto, no hay alimentación que puedan llevar adelante. A mí me parece que hay que sentarse con los trabajadores porque en algún momento hasta molinos ponían en los callejones de arreo. Había un molino, había un tanque australiano y tenían agua. Se calcula que los crianceros hacen entre 10 y 20 kilómetros por día para llegar. Los que más hacen son 20 kilómetros por día. Bueno, digo, tiene que haber una aguada, tiene que haber un alojo grande donde pueden alimentar los animales. Vienen de la invernada, es decir, vienen gastados. Nadie les ayudó, estuvieron comiendo tierra. Y bueno, cuando pasan por esos lugares tiene que haber una posibilidad de que estén en mejores condiciones, por lo menos que tengan el agua y que vayan, teniendo agua, van marchando rápido. ¿Y esta manera de ir cortándole los recursos a los crianceros es la búsqueda de la propiedad de la tierra? Yo considero que sí porque hoy varios ya han comprado en la cordillera. Así que todos los campos de veranada, bueno, donde los pueden vender, los venden. Ricos en el mundo hay con ganas de comprar tierra en todos lados. La Argentina se puede comprar de a poco o de a mucho. A Neugén también le pasa lo mismo, es decir, los ricos del mundo quieren comprar, no les importa después si van a venir o no, es parte de la inversión y es parte de la garantía del alimento de los países ricos del mundo. También tiene que ver con eso. La tierra tiene que ver también con garantizar a los países ricos del mundo la alimentación. La tierra y el acceso al agua. Ni hablar, ni hablar. Todos los recursos naturales más importantes nuestros realmente están en manos de extranjeros. Nuestro director de Cartago, Matías Esteves, junto a vos y otro equipo, habían realizado un trabajo muy bueno, un documental que fue presentado en el cine español a todo trapo, digamos, fue mucha gente, pero que tenía que ver con eso, con el saqueo de las tierras de Neuquén. Sí, es haber recuperado la tierra de la familia Fahunde, que se le había quedado una política de la zona, se le había quedado con la tierra. Había pagado 20 pesos la hectárea, barato pagando. 20 pesos la hectárea, era una abogada que... Una abogada era parte de la justicia en Neuquén, una fiscal adjunta de la zona norte. Bueno, se demostró que no tenía razón y que los Fahunde, los 11 hermanos esos, más su papá y su mamá, fueron capaces de pelear para volverlos a quedar con él. Es una práctica común, ¿no? En el estrato local. Me acuerdo de Badano también con un Apache, ¿no? Tienen tierra, las compran y después quieren hacer negocio, incluso desde el poder ya. Sí, ahí la zona es muy linda, ahí en la zona de Lumavia, ahí donde se le habían quedado con el campo, se calcula que va a ser en uno de los caminos, un paso internacional a Chile, que hace muchos años que se viene proyectando, así que el valor de la tierra va a ser mucho más importante y esa es toda tierra fiscal, fundamentalmente, ahí está en su zona toda de criancero. El que tiene prohibido alambrarla es el criancero, el extranjero sí lo alamma. Siempre, nunca te autorizan, ¿eh? Estás muchos años pidiendo a ver cuándo te van a autorizar a hacer el alambrado, cuándo te van a venir a hacer la delimitación, cuándo te van a hacer la mensura, pero bueno, se les complica siempre, pasan años y años y nunca... porque está proyectada otra cosa que tiene que ver con la plata, que tiene que ver con el negocio. La película se llama Trasumantes, que seguramente en este año lo vamos a pasar en alguna emisión especial que relata eso, ¿no? Un caso particular, pero es una mirada muy general sobre estos temas de la extranjerización. César, ¿y cómo estás viendo el desarrollo? Ya te saco un poco del tema de la tierra y los ríos, el desarrollo del gobierno neuquino, que pareciera que está permanentemente en búsqueda de oxígeno para sus cuentas, sus finanzas. Sé que es un tema que también manejás bastante, la cuestión de lo que está sucediendo con el instituto. Y hoy salía el gobernador a decir, cuando salga el programa van a pasar unos días ya, pero salía justamente en estas horas a decir que no se podía pedir aumento, que hay que ser racionales. ¿Cómo estás viendo ese desarrollo? Para nosotros siempre ha sido así. Cada vez que salimos a pedir aumento de sueldo, los salen a decir que plata no hay. Jamás. El día que los digan que hay plata, la verdad que se van a desmayar varios que estén en el gobierno. En realidad, se ha ido todo al carajo. Digo, acá los quieren hacer el cuento de que todo está bien y que todos pagamos la carne de 15 pesos o 12 pesos. Ese cuento que los hacen de que las cosas están baratas. La inflación realmente es mucha, el salario lo ha pulverizado la inflación y lo que vamos en búsqueda de querer vivir mejor, de cobrar un salario mejor. Digo, tenemos todo el derecho de poderlo hacer y todos los trabajadores lo tendrían que estar haciendo. Por eso estamos en la calle. Estamos en la calle sabiendo que va a haber un presupuesto importante en la provincia de Neuquén y que queremos que parte de ese presupuesto vaya a la mesa de todos los estatales y no los ponemos colorados en pedir que los paguen un aumento de sueldo y que los den un aumento de sueldo. Nosotros lo peleamos, lo vamos a pelear en la calle y esperemos que el gobierno tenga capacidad suficiente para que los interlocutores que pongan realmente los den respuesta. Esperamos eso realmente. Nosotros no creemos que esté en corto de plata ni nada por el estilo. Se ve en el gobierno el despifarro que hay. Así que nosotros trabajamos en el Estado, nosotros conocemos el Estado desde adentro. Los trabajadores conocen el Estado desde adentro. Y saben que acá el gobierno no ha sido austero. Este es un gobierno que gasta barbaridades. Entonces, bueno, lo que esperamos, bueno, por supuesto, esperamos que esa PAC... ¿En qué pensás que gasta, que vos puedas contarnos? Bueno, los gastos se ven todos los días. Ahora por lo menos van a tener la autoridad de ir menos a Estados Unidos, pero los viajes que hacen, los negocios que hay con las petroleras, los negocios que hay con los grupos económicos, digo, la plata del Banco Provincia de Neuquén que se la pasan a Cualquira que nadie le devuelve. Digo, bueno, todos los negocios de esos los pagamos el pueblo de Neuquén y hace muchos años que venimos pagando. El bienestar de algunos empresarios de la provincia de Neuquén que para ser un gallinero te piden un crédito, también lo estamos pagando todos los neuquinos. Me parece que alguna vez eso tendría que poder cambiar y, bueno, y ese presupuesto tendría que ser, tendría que ver mucho más que ver con que nuestro pueblo viva mejor y viva mucho mejor. A veces creo que la gente no dimensiona eso, ¿no? Quería hacer una reflexión de que se enoja, si bien es un pasto más de la derecha mediática en Neuquén, de pegarle al trabajador que protesta, pero la gente, uno habla del laburante de a pie o del ama de casa, ¿no? Del que está ahí con los mangos al día, o los matrimonios jóvenes que no tienen más que alquilar todo el tiempo. A veces como que no dimensionan el nivel de despilfarro. Hace unos días circulaban unas fotos de la casa de un funcionario local, Artasa, también un recién llegado, digamos que de repente en dos años pasa a vivir como si estuviéramos en Miami y uno se plantea qué nivel de opulencia y de humillación hacia el laburante neuquino. Unas casas tremendas entre torneos de golf y campos de caballo. O sea, es tremendo el nivel de despilfarro, ¿no? Por eso yo cuando escucho, por ejemplo, hablar a Coco, pareciera que en realidad él es un gerente de una petrolera más que el funcionario puesto ahí, ¿no? Parece que es el que va a defender las petroleras y no que va a defender a los neuquinos, ¿no? O sea, yo ni siquiera era una discusión ideológica, ¿eh? No, no, no. Creo que tiene derecho a decir que, bueno, estoy con las petroleras, me parece una discusión que se verá. Bueno, si está con las petroleras que se vaya a trabajar con las petroleras. Claro, hablo de la simiente de trabajo, ¿no? El funcionario, pero entonces ¿para qué funcionario? ¿Por qué no trabaja en esos términos? Yo digo, siempre hay un poco de discusión cuando uno pide aumento de sueldo. Nosotros acompañamos a nuestro pueblo desde que nace hasta que muere. Esos somos los trabajadores estatales. Es decir, de esa manera estamos en la vida de todos los neuquinos. A algunos les gustará más, a otros menos. Pero nosotros tenemos derecho, como todos los trabajadores, a querer vivir mejor. Y es lo que buscamos, es querer vivir mejor. Mirá, los trabajadores, nosotros hemos vivido etapas distintas. Los trabajadores seguimos estando en el mismo lugar de siempre y vivimos en el mismo lugar de siempre. Acá los que se han hecho ricos son los que han estado en el poder. Cada cuatro años aparecen los nuevos empresarios en la provincia de Neuquén, después de estar en el gobierno. Hay que mirarlos de cuerpo entero. Son los nuevos los que ponen los negocios, son los nuevos que tienen la plata que no tiene ningún trabajador. Un funcionario del gobierno, de los que está muy cerca del gobierno, hace la plata que no hace un trabajador en 30 años. Entonces que no lo hagan el cuento y lo hacen en cuatro. Nosotros seguimos viviendo en esta provincia y los vamos a morir en esta provincia. Y no los vamos a llenar de guita. Lo que hacemos es querer vivir mejor. Para eso peleamos y para eso buscamos la mejor manera de llegar a cobrar un salario que realmente tenga que ver con el costo de vida. Porque hoy es increíble que los trabajadores, dos millones de trabajadores en la Argentina paguen impuestos a las ganancias. Que le pongan impuestos a la patria financiera en este país y van a recuperar 10 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Tanto nacional como el gobierno de la provincia de Neuquén. Que dejen de mirarlos a nosotros y el recibo de sueldo a nosotros o el sueldo a nosotros para ver cómo los ponen un impuesto a las ganancias para ver si se quedan con parte de la plata que nosotros tenemos que cobrar todos los meses. César, gracias por el tiempo. Gracias a vos por la invitación. Nosotros vamos a despedirnos hasta el próximo Cartago, acá por este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!